Trece negocios rentables que te sacarán de la pobreza, actúa ya. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la pobreza, buscando desesperadamente una salida? Hace unos años. Conocí a alguien que estaba en la misma situación hasta que descubrió una lista de negocios rentables que le cambiaron la vida. Hoy, te voy a revelar trece negocios que no solo son rentables, sino que también pueden sacarte de la pobreza si actúas ahora mismo. Tener un negocio rentable y autónomo no es un lujo. Es una necesidad. No se trata solo de dinero, sino de tiempo. De libertad, de construir un futuro sólido para ti y tu familia. Por esta razón, Te mostraré trece negocios autónomos y con alta rentabilidad en los que deberías considerar invertir. Esto te dará la libertad financiera que te mereces. Número uno. Creación de apps. El mundo de las aplicaciones móviles está en constante crecimiento y las oportunidades son infinitas. Millones de personas usan aplicaciones todos los días para todo tipo de actividades, desde organizar su agenda hasta hacer ejercicio. Y lo mejor es que tú también puedes tener tu propia app, incluso si no sabes programar ni una línea de código. Cómo hacerlo? Recuerda que en estos negocios la idea es invertir algo de dinero para que funcionen a largo plazo. Entonces, la clave está en formar un equipo. Existen plataformas online como Upwork, Fiverr y Toptal, donde puedes encontrar freelancers. Programadores y diseñadores talentosos dispuestos a trabajar en tu proyecto. Lo más importante es encontrar una idea que solucione un problema o facilite la vida de las personas. Asegúrate de que tu app sea atractiva e intuitiva y utiliza Google Ads y Facebook Ads para promocionarla. Número dos. Máquinas expendedoras. ¿Te gustaría tener un negocio que genere ingresos pasivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Las máquinas expendedoras son la respuesta. Son una excelente opción para aquellos que buscan un negocio rentable, fácil de manejar y con una baja inversión inicial. Cómo hacerlo? Lo primero es elegir una buena ubicación, lugares con alto tráfico peatonal como universidades, oficinas, hospitales o estaciones de transporte público. Luego debes seleccionar los productos adecuados para tu público objetivo. Bebidas, snacks, artículos de higiene personal. Investiga y ofrece lo que la gente necesita. El mantenimiento es clave para el éxito de este negocio, así que asegúrate de que tus máquinas estén limpias, en buen estado y siempre abastecidas. La clave está en la automatización. Así de simple. Número tres. YouTube. YouTube se ha convertido en una plataforma poderosa donde las personas buscan y comparten una amplia variedad de información, desde tutoriales hasta análisis profundos. YouTube ofrece una ventana al conocimiento global y oportunidades para emprendedores creativos. En YouTube, la diversidad de contenido es clave. Puedes crear videos educativos, tutoriales prácticos, revisiones de productos, narrativas inspiradoras y más. La clave está en identificar un nicho específico donde puedas aportar valor y diferenciarte. Hoy en día, gracias a los avances en inteligencia artificial, es posible crear contenido de alta calidad sin necesidad de mostrar tu rostro. Herramientas como generadores de voz y editores de video te permiten enfocarte en el contenido en lugar de la apariencia personal. Aunque alcanzar los requisitos de monetización de YouTube puede parecer desafiante al principio, es un esfuerzo que puede ser recompensado. Una vez que tu canal está monetizado, los videos pueden seguir generando ingresos pasivos mes a mes mediante publicidad, membresías de YouTube Premium y patrocinios. Número 4. Lavado de autos automático. El negocio de lavado de autos automático es una excelente opción debido a su capacidad para operar con poca intervención humana una vez establecido. Para comenzar, se necesita seleccionar una ubicación estratégica con fácil acceso y alto tráfico vehicular. Es fundamental invertir en equipos de lavado automáticos de alta calidad que puedan ofrecer un servicio eficiente y de calidad consistente. La automatización en este negocio se logra mediante sistemas que controlan el proceso de lavado y el pago de los clientes, reduciendo así la necesidad de personal constante. Esto permite operar las 24 horas del día, generando ingresos incluso cuando el negocio está cerrado físicamente. Este tipo de negocio es rentable porque puede atender a una gran cantidad de clientes en un corto periodo de tiempo, maximizando así el retorno de la inversión inicial. Además, el lavado automático atrae a clientes por su conveniencia y eficiencia, especialmente en áreas urbanas donde el tiempo es valioso. Número 5. Alquila autos a Uber y genera ingresos pasivos. ¿Te imaginas generar ingresos pasivos con una flota de autos? Ahora es posible con el alquiler de autos para conductores de Uber. La demanda de conductores de Uber está en constante aumento, lo que significa que hay una gran oportunidad para aquellos que buscan invertir en este negocio. Puedes comenzar con un solo vehículo e ir expandiendo tu flota a medida que generes más ingresos. Es importante seleccionar vehículos confiables, seguros y con un buen consumo de combustible y, obviamente, excelentes conductores. Con una buena gestión y un poco de esfuerzo, puedes convertirte en un empresario del transporte y generar ingresos pasivos mientras duermes. Número 6. Domina el mercado de las gasolineras. Las estaciones de servicio son mucho más que simples lugares para cargar combustible. Son puntos estratégicos que ofrecen una amplia gama de productos y servicios, lo que las convierte en negocios altamente rentables. La clave del éxito en este negocio radica en la diversificación de ingresos. Además de la venta de combustible, puedes ofrecer servicios de mecánica ligera, lavado de autos, tienda de conveniencia, cajeros automáticos e incluso restaurantes. La gestión eficiente del inventario, el control de costos y la atención al cliente son fundamentales para maximizar las ganancias en este negocio. Con una buena estrategia y un equipo comprometido, tu estación de servicio se convertirá en un punto de referencia en tu comunidad. Número 7. Crea tu propia tienda online. El comercio electrónico está en auge. Crear una tienda online nunca ha sido tan fácil. Existen plataformas intuitivas y accesibles que te permiten diseñar tu propia tienda virtual sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La clave del éxito en el comercio electrónico radica en encontrar un nicho de mercado rentable, ofrecer productos de alta calidad, brindar un excelente servicio al cliente y desarrollar una estrategia de marketing digital efectiva. Número 8. Alquila bicicletas. Súbete a la ola verde. La movilidad sostenible está en auge y el alquiler de bicicletas se ha convertido en una excelente opción de negocio. Los sistemas de alquiler de bicicletas automatizados facilitan aún más la gestión de este negocio. Los usuarios pueden alquilar una bicicleta a través de una aplicación móvil y devolverla en cualquier estación disponible. Ofrece diferentes tipos de bicicletas para adaptarte a las necesidades de tus clientes, como bicicletas urbanas, bicicletas de montaña o bicicletas eléctricas. Promueve tu negocio como una alternativa de transporte sostenible y contribuye a crear un futuro más verde. Número 9. Lavanderías automatizadas. Dinero limpio y fácil negocio a prueba de todo. Las lavanderías automatizadas son un negocio a prueba de todo. La gente siempre necesitará lavar su ropa, sin importar la situación económica. La automatización es la clave para maximizar la eficiencia y las ganancias en este negocio. Las lavadoras y secadoras industriales de última generación permiten lavar y secar grandes cantidades de ropa en menos tiempo, lo que se traduce en mayores ingresos. Ofrece servicios adicionales como máquinas expendedoras de detergente, suavizante y otros productos de lavandería. También puedes considerar la posibilidad de ofrecer servicio de entrega a domicilio. Te recomiendo tener este tipo de negocio cerca de Aparta Estudios donde los residentes prefieren maximizar el espacio y buscan conveniencia en servicios como lavanderías automatizadas. Este enfoque estratégico no solo satisfará una necesidad local específica, sino que también aumentará la demanda y la frecuencia de uso de tus instalaciones. Número 10. Alquila espacios, el negocio del futuro del trabajo. El Coborking se ha convertido en una tendencia en auge en el mundo laboral. Alquilar espacios para Coborking es una excelente oportunidad de negocio para aquellos que poseen locales comerciales u oficinas que pueden ser adaptados a este nuevo modelo de trabajo. Crea un ambiente acogedor, inspirador y funcional que fomente la colaboración y la productividad. Ofrece diferentes tipos de espacios de trabajo como escritorios individuales, oficinas privadas, salas de reuniones y áreas comunes. Número 11. Marketing de afiliados. Amigos míos, el futuro está en Internet y el marketing de afiliación es la puerta de entrada al éxito digital. ¿Te imaginas ganar dinero promocionando productos de otros sin preocuparte por la producción o el envío? Con el marketing de afiliación es posible. Las estrategias son infinitas y los resultados explosivos. Imagina ganar comisiones por cada venta que generes, incluso mientras duermes. Con dedicación y trabajo inteligente, el marketing de afiliación te permitirá construir un negocio online rentable desde cualquier parte del mundo. No pierdas más tiempo. El marketing de afiliación es una oportunidad real para alcanzar la libertad financiera. Número 12. Construcción de depósitos para almacenamiento privado. ¿Tienes un espacio vacío en tu propiedad que no estás utilizando? No lo desperdicies, conviértelo en una fuente de ingresos pasivos construyendo depósitos de almacenamiento privado. La demanda de espacio de almacenamiento va en aumento. Construye unidades de almacenamiento de diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de tus clientes. Ofrece opciones de alquiler flexible, seguridad las 24 horas y un acceso conveniente. Puedes automatizar tareas como el pago del alquiler y la vigilancia con sistemas de seguridad inteligentes. Convierte un espacio infrautilizado en un negocio rentable sin necesidad de estar presente todo el tiempo. Número 13. La bolsa de valores. Si lo sé, ya lo has escuchado en todo lado, pero piensa, ¿quieres construir un futuro financiero sólido y asegurar tu jubilación? La clave está en tomar decisiones inteligentes hoy para disfrutar de un mañana sin preocupaciones. La respuesta está en la bolsa de valores, un lugar donde tu dinero puede crecer mientras tú te dedicas a otras cosas. Olvida la idea de que invertir es sólo para millonarios. Cualquiera puede hacerlo. No importa tu nivel de ingresos, siempre hay una manera de empezar. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de tener una estrategia a largo plazo. Generar riqueza a largo plazo requiere paciencia y constancia. Es un proceso que se construye con el tiempo. La clave está en la educación financiera. Cuanto más sepas, mejores decisiones podrás tomar. Aprende a leer el mercado, entender sus tendencias y patrones, identificar oportunidades de inversión y gestionar tu riesgo es fundamental. Existen cursos online, libros y recursos gratuitos que te ayudarán a convertirte en un inversionista inteligente. Ayudarán a convertirte en un inversionista inteligente. Puedes invertir en acciones, bonos, fondos mutuos o ETFS, diversificando tu cartera para minimizar el riesgo. La diversificación es una estrategia clave para proteger tu inversión. Edúcate financieramente, invierte con inteligencia y observa cómo tu dinero crece de forma exponencial con el tiempo. Verás los frutos de tu esfuerzo y dedicación.